Y el estado de Tennessee sufrió un golpe de tornados y otros fenómenos climatológicos que han provocado cortes de electricidad, árboles caídos, graves daños en vivienda y también personas fallecidas. Tennessee, uno de los estados que conforman a Estados Unidos, sufrió el golpe de diferentes fenómenos climáticos, los cuales causaron graves estragos en las localidades, al punto de provocar la muerte de seis personas en dos ciudades distintas. Las autoridades notificaron la muerte de tres personas al noreste de Nashville, la cual es la capital del estado. Asimismo, notificaron la caída de árboles y la destrucción de un amplio número de viviendas. Además, en la localidad de Crestville, en el noreste del estado, se registraron otras tres víctimas. Asimismo, en mal tiempo generó que 23 personas fueran atendidas en centros hospitalarios, debido al caos y los problemas que se generaron en las ciudades, dejando cerca de 52.000 casas sin electricidad, lo cual genera un gran problema para mantener la comunicación. Afortunadamente, las autoridades han actuado con prontitud desplegando equipos de búsqueda y ayuda para los afectados. Informo para ITV Noticias, Justin Llanes.